Científicos chinos y alemanes han realizado por primera vez mediciones de la radiación en la Luna con resolución temporal, que muestran una tasa de dosis equivalente de aproximadamente 60 microsieverts por hora. En comparación, en un vuelo de larga distancia de Frankfurt a Nueva York, es de 5 a 10 veces más bajo y en tierra más de 200 veces más bajo. En los próximos años y décadas, varias naciones quieren explorar la Luna y planean enviar astronautas allí nuevamente para este propósito. Pero en nuestro inhóspito satélite, la radiación espacial representa un riesgo significativo. Los astronautas del Apolo llevaron consigo los denominados dosímetros que realizaron mediciones rudimentarias de la exposición total a la radiación durante toda su expedición a la Luna y viceversa. Las medidas tomadas por el Lunar Lander Neutrón Andosimetri permiten el cálculo de la llamada dosis equivalente. Esto es importante para estimar los efectos biológicos de la radiación espacial en humanos. Dado que los astronautas estarían en la Luna mucho más tiempo que los pasajeros que vuelan a Nueva York y viceversa, esto representa una exposición considerable para los humanos. Las mediciones se tomaron a bordo del módulo de aterrizaje lunar chino Chang'e 4, que aterrizó en el lado opuesto de la Luna el 3 de enero de 2019. El dispositivo y el módulo de aterrizaje estaban programados para tomar medidas durante al menos un año y ya han superado este objetivo. Los datos obtenidos también tienen cierta relevancia con respecto a futuras misiones interplanetarias. Dado que la Luna no tiene ni un campo magnético protector ni una atmósfera, el campo de radiación en la superficie de la Luna es similar al del espacio interplanetario, aparte del blindaje de la Luna misma.